Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues, desearles que este año que empieza todos sus deseos, los sueños que tienen fincados en su vida, se hagan realidad. Que podamos construir un mejor Querétaro, cada quien desde su trinchera. En lo personal, pues, trabajar para dar las mejores noticias, noticias propositivas, pero sobre todo, noticias que interesen a la colectividad. Es importante tomar el lado bueno de las cosas, pero también entender la realidad de un Querétaro pujante y dinámico, que tiene sus necesidades, tiene sus temas, por los cuales los gobernantes deben de trabajar. Nosotros que compartimos todos los días el poder de la información, y decimos poder, porque el poder llegar a todos ustedes es una gran virtud, a través de nuestro periódico del Universal Edición Querétaro, y tratar la noticia lo mejor posible, con argumentos, con objetividad, pero sobre todo, de manera anticipada, para que ustedes estén informados de buenas noticias, que es lo que queremos para el 2015. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, amigos, y los mejores deseos y muchas bendiciones para sus familias.